El primer pleno efectivo del nuevo mandato comenzó hoy jueves con la ratificación de la urgencia de la sesión y las comunicaciones de Alcaldía-Presidencia en las que se dio cuenta de los ya conocidos decretos de delegación de concejales y de la Junta de Gobierno local. También se informó de la composición de los grupos políticos y del nombramiento de portavoces y suplentes que serán por el Partido Popular Agustín Lorenzo y Rafael Naval, por el Partido Socialista Manuel García y José Antonio Sotomayor y por Izquierda Unida Isabel María Fernández Orihuela y José Luis Mellado, respectivamente. Con los votos favorables de Partido Popular y Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida fue aprobada la propuesta de nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del pleno. Antes hubo de realizarse un receso ya que Izquierda Unida se negaba a aprobarlo por no haber tenido la documentación a tiempo. Tras la votación la composición será la siguiente. Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir. Alcalde Antonio Peña Izquierdo. Dos del Partido Popular Agustín Lorenzo Morales y Francisco Javier Díaz Jurado y Manuel García Moreno y José Antonio Sotomayor Palacios del Partido Socialista. Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Titular Antonio Peña Izquierdo. Suplente Rafael Naval Jurado. Asociación de Mariscadores de Corrales Jarife. Concejal Delegado de Agricultura y Medio Ambiente Manuel Rodríguez Gómez. Grupo de Desarrollo Pesquero. Titulares Antonio Peña Izquierdo y Manuel Rodríguez Gómez. Suplentes Agustín Lorenzo Morales y Rafael Naval Jurado. Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Noroeste. Titulares Antonio Peña Izquierdo y Manuel Rodríguez Gómez. Suplentes Elvira Jiménez Bueno y Davinia Valdés del Moral. Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Bajo Guadalquivir a Del Quivir. Representante de la Junta Directiva Antonio Peña Izquierdo. Representante de la Asamblea General Agustín Lorenzo Morales. Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a los siguientes concejales. Titular Antonio Peña Izquierdo. Suplente Davinia Valdés del Moral. Asociación de la Ruta del Vino y Brandi del Marco de Jerez. Titular Antonio Peña Izquierdo. Suplente Francisco Javier Díaz Jurado. Consorcio Bahía de Cádiz. Titular Antonio Peña Izquierdo. Suplente Manuel Rodríguez Gómez. En el cuarto punto del orden del día se acordó por unanimidad aprobar la propuesta relativa a la periodicidad de las sesiones ordinarias de pleno y modificación del Reglamento Orgánico Municipal en los siguientes términos. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 51, párrafo primero del Reglamento Orgánico Municipal que quedaría redactado como sigue. El Ayuntamiento en pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez al mes, en la fecha y hora que se acuerde. Y establecer como día de celebración de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento pleno el tercer jueves de cada mes a las 8 de la tarde. También fue aprobada por unanimidad la creación y composición de las comisiones informativa permanentes. Presidente Nato será el alcalde presidente. La presidencia efectiva será delegada en cualquier miembro de la misma a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en su seno una vez constituida formalmente. Habrá tres vocales, uno del Partido Socialista, uno del Partido Popular, uno de Izquierda Unida. Régimen de sesiones ordinarias. Esta comisión informativa celebrará sesiones ordinarias con periodicidad mensual en la fecha y hora que ella misma acuerde. Y el voto será ponderado.